Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spire Kulel, superero del Barça que no sirve absolutamente para nada para hacer el partido postpartido Fútbol Club Barcelona 3, goles de Lewandowski 2 de Pedri Rayo Vallecano 0 Si me dices, Spire, hazme una crónica rápida de este partido a nivel futbolístico Pues mira, ¿viste el partido de la Almería? Sí, ¿viste el partido de Valencia? Sí, pues igual, pero metiendo 3 goles O sea, un Barça inoperante, verdaderamente es inoperante en lo futbolístico es lo más plano, predecible y soporífero que te puedes tirar a la cara lento, con muy poca idea de salida de balón en estático cuando la tienen los centrales y el equipo contrario hace una presión tímida con 3 tíos no hay forma de salir combinando, no hay forma, cuesta Dios y la Virgen en cuanto pasamos de esa zona de centrales habitualmente hay mucha pérdida excepto que el balón se lo pasas directamente a la min o al extremo, que esté en ese momento en el extremo jugadores como Rafinha y tal, totalmente desapercibidos Sergio Roberto cambiado a la media parte porque ha hecho una primera parte lamentable con un nuevo error que podía haber costado un gol una pérdida, un pase de Gundogan que no recepciona bien Sergio Roberto un partido muy malo de Sergio Roberto hoy porque no le puedes dar continuidad y bueno, un Barça que ha salido con una alineación un poco, no diré que extraña porque no ha sido extraña, de hecho ha sido la típica lo que pasa que en el mediocampo sí que ha parecido extraño porque los jugadores que han salido han sido Gundogan, Sergio Roberto y Fermín un Fermín que ya es titular, porque ahora mismo está titular pasa por encima de Pedri, pasa por encima de todo el mundo y veremos qué pasa cuando, bueno, ya no lo veremos porque De Jong y Gaby ya arrancarán la temporada que viene pero veremos cuando estén todos al completo, si es que siguen todos a ver quién es el titular, porque ahora mismo Fermín parece titular indiscutible no ha tenido su mejor partido Fermín pero tampoco lo ha hecho mal, o sea, Fermín no ha estado tan brillante como en otras ocasiones, pero casi mete un gol de chut en la segunda parte en defensa, bueno, el equipo de siempre me ha jodido que saliera Cancelo en lugar de Héctor Ford porque otro día Héctor Ford hizo un muy buen partido y no entiendo por qué no le da más minutos y luego en el carrusel de cambios bueno, pues han entrado Joao Félix han entrado Vito Gocchi no ha entrado Ferran Torres ha entrado Araujo que se puede interpretar quizá como una despedida no lo sé, no lo sé ha entrado Araujo en el segundo tiempo ha entrado Christensen también para jugar de medio centro por Sergi Roberto bueno, el partido, repito el partido ha sido un rollo de cojones que ha empezado bien con un Lamín Jamal muy activo que le ha hecho un pase muy bonito a Lewandowski dentro del área que ha parado con el pecho y ha rematado un gol muy bonito muy de killer muy de lo que se le pide a este Barça que a Lewandowski le lleguen balones en esa zona que le lleguen balones con una cierta intencionalidad para que el chaval pueda hacer algo y efectivamente ahí es donde Lewandowski pues luce mucho más si a Lewandowski se le filtran y le llegan balones dentro del área en ciertas condiciones bueno, Lewandowski es una garantía de gol es que no hay más esto lo sabemos todos ahora si pretendes que Lewandowski te haga una jugada desde el medio campo se regatea a todo el mundo y mete a gol te has equivocado de jugador seguramente Vito Roque sea parecido a Lewandowski sea un jugador de hábitat área que no tienes que esperar que fuera del área sea un fenómeno seguramente lo que tienes que esperar es que le lleguen los balones al área en ciertas condiciones para que Vito Roque pueda pues hacer lo que supuestamente sabe hacer que es meter goles supuestamente entonces bueno ha empezado bien el partido con esa jugada el Barça ya ha entrado luego en la planicie el Rayo Vallecano ha tenido contraataques con ocasiones muy claras también otra vez hoy otra vez con fallos de sus delanteros o jugadores no tan claras como el día de la Almería porque el día de la Almería fue de traca pero sí que han tenido alguna ocasión medio clarilla que no han sido capaces tampoco de culminar algunas disparadas de Ter Stegen otras porque han tirado directamente fuera pero vamos que repito como os dije el día del Valencia si repetimos este partido contra el Girona nos pintará en la cara como os dije también a ver y nos pintó la cara el Girona bueno ya lo tengo claro que hay ciertos partidos que si los repetimos contra equipos top nos hubiesen pintado la cara hoy era uno de esos hoy hemos metido tres goles pero pensar que en la primera parte nos podíamos haber ido al descanso con un equipo top perdiendo 1-2 o 1-3 fácilmente porque ha tirado más veces a puerta el Rayo en la primera parte con más intención con más peligro o sea que no se engañe el resultado otra vez porque habrá gente que tirará de resultado de resultadista no te analizará el cómo porque habrá que tener cojones para analizar el cómo y hacer quedar bien al Barça el Barça no ha jugado bien el partido ha sido soporífero en la segunda parte ha sido horroroso en cuanto a aburrimiento en cuanto a dinamismo en cuanto a a darte sensación de algo o sea es un equipo realmente plano este Barça plano por eso cuando en el directo de hoy se me preguntaba Venom me preguntaba oye que en las gradas están cantando Xavi si la porta no o Xavi quédate me preguntaba Venom ¿tú crees que la solución es quitar a Xavi a la porta y poner a Víctor Font y que siga a Xavi? claro no no porque en la parte futbolística el Barça sigue sin funcionar o sea Xavi no está maximizando a esta plantilla lo siento mucho me encantaría que Xavi estuviera maximizándola por Xavi por el Barça por mí por ti me encantaría pero la realidad es que no la está maximizando la realidad es que el fútbol es plano aburrido eso sí eso sí por lo menos ahora ante equipos inferiores como el Rayo que en 5 partidos anteriores Xavi nunca les había ganado por lo menos a la sexta hemos conseguido ganar al Rayo Vallecano por 3 a 0 porque por lo menos ahora contra Almería contra el Rayo contra la Real contra el Valencia vale ganamos los partidos vale no hacemos un gran fútbol cojonudo pero los ganamos mira esto yo al Barça le pido sobre todo que juegue bien y gane pero contra estos equipos tiene que ganar si luego juegas mal pues es una cagada pero por lo menos hay que ganar bueno por lo menos parte del trato lo están cumpliendo se está ganando jugando bien no jugando como el culo pero se está ganando bueno pues dentro de todo lo positivo es que estamos segundos y hemos clasificado ya segundos en esta liga no tenemos que sufrir de que no vamos a conseguir ir a Arabia donde nos jugamos 6-7 millones de euros garantizados por ir para allá creo que podemos llegar a ganar hasta 10 o 12 si ganamos la competición que al Barça le vienen de perlas al Barça le vienen de perlas porque verdaderamente el Barça no tiene dinero y este tipo de competiciones añaden dinero a las arcas que de otra manera el Barça tendría que haber hecho malabarismos buscando un amistoso en cualquier lado cursarse medio planeta a mitad de temporada para poder facturar ese dinero que no ha facturado y cuadrar números sabéis que el Barça está pidiendo un crédito de 100 millones entonces señores bueno demos por buenos segundos ahora si me preguntas a mí tiene que seguir Xavi no para mí no pero bueno si no sigue evidentemente el esperpento de Laporta no se lo quita nadie si sigue tampoco entenderé entonces por qué Laporta no ha cortado los rumores esta semana o sea que al final el esperpento está hecho ya el drama el circo ya está hecho la cuestión ahora es ver después de este partido qué pasa qué pasa esta semana qué pasa en el entorno Barça porque claro también está coleando lo de la cuenta bancaria que muchos de vosotros pensáis que todo esto está sucediendo para desviar la atención puede ser puede ser que hablemos más de la destitución de Xavi y sea todo un bluff para no hablar del tema de la cuenta pues podría ser que fuera toda una desviación de la atención podría ser yo no descarto ya nada pero bueno en principio señores qué os voy a contar el partido ha sido un rollete de cojones el Barça juega mal para mí Xavi no está maximizando esta plantilla y para mí no debería seguir pero si se le ha ratificado y sigue pues habrá que fumárselo con patatas y ver si el año que viene es capaz de sacarle mejor rendimiento a lo que sea que acabemos de configurar en cuanto a plantilla que se vayan los Joaus que no sé quizá que vengan Sufati que venga Eric García que se vayan no sé quién que vendamos Araujo que vendamos a Frenkie de Jong que no tengo ni puta idea no sé a quién vamos a es que no sé qué vamos a hacer es que realmente no ahora mismo con todo el ruido que hay uno no sabe realmente cuál es el plan de este Barça ni siquiera sabemos el proyecto que nos espera ni si hay capacidad ejecutiva de ejecutar lo que sea que estén planeando es que esa es otra es que esa es otra así que nada señores el Barça ha ganado 3-0 ha conseguido la segunda plaza oye pues mira démoslo por bueno nos damos con un canto en las narices y a pensar en la próxima temporada y sobre todo a rezar que el 1 de junio el Madrid no gane la decimoquinta que lo veo casi imposible o sea sería un milagro que el Dortmund ganara pero ve tú a saber señores decirme qué pensáis del partido de hoy mi resumen es que es un rollo que ha servido para quedar segundos no hay más y que por fin Xavi ha podido ganar al Rayo Vallecano por fin Xavi ha podido ganar al Rayo Vallecano bueno pedazo de proyecto que tenemos montado nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.